¡Suscríbete! ¿De cremada? ¿Fría o caliente? Caliente. ¿Con azúcar? Sí, con azúcar. ¿Afinada o entera? ¿En terrones? ¿En taza o en vaso? En taza. ¿Mediana, grande, pequeña? Mediana. ¿Con bollo? Sí. ¿De qué té? Sí, un bollo. ¿De café, con nata, sin nata? ¿Con whisky, con brandy? Lo único que quiero es un café. Un típico café. Un café cualquiera. Es tomarme un café. Como ese. ¡Ey! ¿Mi café? ¿De qué tipo? 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 ¿De qué tipo?